¿Cuál fue la apuesta de la ciudad? En el primer momento en el que se ideó una feria de estas características, la cuestión era que al comerciante o al pequeño empresario el coste de la feria fuera cero. En otras ciudades sí que se cobran valores en torno a los 500.000 euros, pero no tenía sentido. Si tú quieres apoyar al pequeño comercio y estar a su lado, no podías empezar a cobrarle por un espacio, por algo municipal. Mi negocio está dedicado a cosas hechas a mano. Hacemos álbumes, tarjetas, álbumes hechos a mano, copas, cartonaje y regalos para eventos, comuniones, bodas, bautizos. Damos talleres, sobre todo también celebramos cumpleaños. Es un negocio bastante amplio, con bastantes posibilidades. La verdad es que está muy bien la iniciativa. Nos ayuda bastante a los pequeños comercios a que nos conozcan un poquito en el municipio. Disfraces y artículos de baile. Para divertirnos, en Fuenlabrada tenemos fama de mucha fiesta, ¿no? Pues nada mejor que unos disfraces. Tenemos un poquito de todo y de todos los rangos de precios y de todos los rangos de calidades. Estamos en la calle Palencia, en el número 10. La verdad es que está muy bien para el pequeño comercio, para darnos a conocer. Está muy bien. Inauguramos en enero y la verdad es que estamos muy contentos por la acogida que hemos tenido en Fuenlabrada. Una actividad nueva, distinta. Es de hacer deporte, con ingredientes distintos a cualquier otra actividad del fitness. Y la verdad es que estamos muy contentos por la acogida que hemos tenido en esta ciudad. Muy contentos, muy bien, la verdad. Sí, si se interesa y pregunta. La gente está interesada por temas de salud y deporte. Entonces, todo lo que sea de gastar, mejorar en condición física, la gente está muy interesada. La verdad es que sí pregunta. Pues la verdad es que está bastante bien. Nos da la oportunidad de darnos a conocer más a Fuenlabrada. La gente, como dice mi socio, nos ha acogido perfectamente, nos ha acogido con mucho cariño, pero esta es una oportunidad de todavía llegar a más gente dentro de Fuenlabrada. Muchas veces nos centramos en nuestro barrio o por donde pasamos más, ¿no? Y a lo mejor buscas una zapatería característica para niños y si en tu entorno no lo hay, pues a la hora de la verdad dices, bueno, pues no sé dónde hay más y al final te vas a una gran superficie o te vas a Madrid. Pues aquí muchas veces lo que ocurre es que los comerciantes se conocen y cuando surge esa necesidad, pues si tú vas a una tienda te dicen, no, no tengo zapatos de niño, pero mira, yo recuerdo que en Fuenlabestock estuvo uno, que en la calle tal está, ¿no? Y se celebran, se crean esas sinergias, ¿no? Que es lo que llamamos de manera un poco más formal entre ellos, que yo creo que esas redes son muy importantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!